Buenas tardes amados televidentes de lo nuestro en comunidad en el día 15 de mayo es el día de la madre por eso nosotros visitamos varios lugares donde trabajan las madres vamos a encontrar a ellas Buenas tardes muy bien señor como es su nombre yo me llamo Petrona y usted que se dedica acá en el mercado 4 me dedico a la venta de frutas y verduras hace cuántos años está trabajando y hace aproximadamente casi 30 años y siempre es duro el trabajo la rutina de todos los días en esta época hay mucha venta no no hay mucha venta porque es época de la escuela entonces no hay tanta venta pero da para el pan de todos los días ¿Cuántos hijos tiene? yo tengo tres hijas pero ya todas grandes todas todas ya terminaron su estudio son grandes si son todas grandes ya son todas señoritas entonces no tiene nieto o nieta ya tengo una nietita una nietita sí una nietita y en tres años como una paraguaya una mujer está trabajando en el campo en el mercado ¿cómo es su vida? la mujer paraguaya somos las mujeres que más trabajamos en toda latinoamericana porque somos mamá y papá a la vez porque los hombres en el Paraguay son muy araganes en una palabra ¿y su esposo cómo es? y mi esposo trabaja ¿trabaja? sí trabaja ¿para qué vamos a decirle demasiado? nosotros que estamos en el mercado más trabajamos nosotras mujeres y no necesitamos del varón de la plata del varón buenas tardes buenas tardes ¿y cómo es su nombre? Vicenta Velázquez ¿cuántos años estás trabajando acá? iba a ir por los 13 años sí 13 años no es fácil no una noche se aprende muchas cosas a la vez ¿cuántas familias tiene? y tengo cuatro hijos seis separadas pero gracias a Dios cuatro bonitos hijos tengo ¿y cómo fue 13 años en este lugar? y bueno siempre se empieza de abajo y se va ¿verdad? aprendiendo algo, profesionalizando algo conocer a la gente, conocerle a la empresa conocerle a tu trabajo porque todos los trabajos son distintos ¿verdad? por ejemplo aquí en mi trabajo viene gente media para arriba gente extranjera, gente de nuestros países gente compatriota y es un lugar muy bueno sinceramente ¿tienes algún recuerdo? buen recuerdo ah muchísimo, muchísimo ¿me puedes contar algo? hay partes muy difícil ¿verdad? bueno, un buen recuerdo conocerle a mucha gente de afuera ¿verdad? el cariño, el trato, familiarizarte con gente que no son de acá y darte ese apoyo, ese cariño, ese trato que uno necesita eso es una parte muy bueno para el ser humano digo yo también porque que te valore, que te de tu lugar ¿verdad? todo el día sirviendo a la gente y ello te demuestra ese cariño, ese amor que uno necesita y eso va creciendo en uno ¿puedes decir una palabra para todas paraguayas que trabajan en este territorio? bueno, yo le deseo como todas mujeres paraguayas especialmente a madres como yo ¿verdad? sacrificada, luchadora, que tenga mucho amor, fe en sí mismo y que le de mucho cariño a su hijo tanto a su hogar y que le tenga mucha fe en su trabajo y en sí mismo, sobre todo tener mucha fe y mucha voluntad en sí mismo ¿tienes esposo? gracias a Dios no, soy sola, sola, gracias a Dios madre soltera madre soltera, separada ¿cuál es su cargo en este bar? yo soy moza, o sea, viendo la barra, pedido afuera, por todo lado ¿cuántas horas trabajas por día? ocho horas máximo ocho horas pero, gracias a Dios, no me quejo de mi trabajo, no me quejo del sueldo creo que es único y poco y nada la empresa que le responde a sus personales que nos trata, que nos da cariño en este ambiente bueno, siempre va a haber verdad, es perfecto para dar gusto a todo imposible pero, mi lugar es un lugar donde uno tiene que valorar mucho ¿cuál es su nombre? Carmen Núñez Escobar ¿cuántos años tiene? cincuenta y siete veintitré años veintitré años veintitré años sí, veintitré años en este lugar ¿cómo fue? no puede decir por una palabra pero sí, contame ¿cómo fuiste? sí, es muy gusto empecé empecé con cuarenta y cinco kilos y así estoy muy bien el patrón es excelente es un señor muy excelente se cumple todos los trabajos y muy especial muy ¿cuánto hijo tiene? tengo un hijo varón de veinticuatro años nada más nada más ¿y su esposo? se llama Juan Ignacio Escobar ¿trabaja también? trabaja con su hermana en Urucuí sí para sus compañeros que trabajan acá ¿puede dar una palabra para ellos también? sí, nosotros somos una mujer muy trabajadora y a todas mis compañeras les digo que para seguir adelante luchar y trabajar para el bien del país y de nuestros patrones que es un excelente patrón ¿y cuál es su cargo? hermosa hermosa ¿puede cocinar toda comida? sí, todos nosotros acá hacemos la comida hay milanesa, sopa de pescado hay croqueta, pastelito de carne bife a la plancha, bife a caballo, los bichos rellenos napolitana, todo seguro yo pienso que su esposo estaría feliz todos los días porque todos los días diferentes platos le va a ofrecer ¿es cierto? es cierto, es muy cierto ¿cómo vieron nuestro televidente de lo nuestro en comunidad? como una madre de un hogar siempre trabaja duramente en el hogar, en su trabajo nosotros debemos pensar del sacrificio de nuestra madre ella siempre sacrifica por una familia no se olvide de eso hasta el próximo domingo